Es una carrera por el centro con el número 43, un buen tacleo de parte de los defensivos de Gamos, vendrá a tercera oportunidad. Tercera oportunidad para el equipo de Redskins. Es un pase para el número 44, pero el envío se queda demasiado largo, vendrá a cuarta oportunidad para Redskins. Cuarta oportunidad para el equipo visitante, en lo que es la recta final de este encuentro. Es un pase que es interceptado por el número 22 de Gamos, buena jugada defensiva, vendrá a primera oportunidad para Gamos. Primera oportunidad para la escuadra de Gamos. Le entrega el volón al corredor número 44, que no viera a ningún lado. Segunda oportunidad para el escuadra de la local. Es una carrera por el centro con el número 44, que empieza a mover las piernas, pero no va a conseguir mucho ya. Tercera oportunidad para el equipo de Gamos. Es una carrera por el centro con el número 23. Cuenta a Cleo por parte del número 34. Y llegamos al final de este encuentro. Un encuentro en el que estuvieron actuando muy bien las defensivas. Marcador, cero puntos para Gamos, cero puntos para Redskins. Categoría Hornets 2014. Categoría Hornets 2014. A la lista de los Redskins en la categoría Hornets. Y ya estamos listos para ir a los Tornis. Le pedimos al manager de los dos equipos que nos van a llegar. En estos dos equipos. Felicitamos a los Redskins que les deseamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!